Muy buenas, hoy estamos en la presentación internacional y estática del nuevo Lexus RX, un vehículo que viene con interesantes novedades tecnológicas, también de plataformas, pero sobre todo en motores, viene con un sistema full hybrid de acceso de 245 caballos, un sistema híbrido enchufable de 306 y la gran novedad, un sistema full hybrid con un motor turbo de hasta 371 caballos, que va a ser la versión más dinámica y excitante de la gama. No tenemos precios, no tenemos equipamientos, pero os vamos a contar todos los secretos que podamos. ¡Empezamos! ¡Gracias! El diseño exterior destaca por una mejor integración de la parrilla y un bajo centro de gravedad. Los faros frontales, que son más compactos y afilados, las entradas de aire o el mayor ancho de vías rematan el diseño de la parte frontal. Los faros frontales con tecnología multiled son más perfilados y horizontales. Contamos también con el característico pilar posterior negro, el llamado techo flotante de Lexus, que ahora tiene un aspecto más tridimensional y que confiere al vehículo la sensación de cierta línea coupé. Mientras que la línea de carácter, que es fluida y las grandes llantas de hasta 21 pulgadas, otorgan al RX una mayor sensación de dinamismo. En la parte posterior, las luces de posición, que son características del Lexus, de una sola línea, subrayan la icónica forma del RX, mientras que en el nuevo emblema Lexus, en el portón trasero, transmite una imagen más moderna. Para recalcar las credenciales deportivas del RX, el F-Sport solo se ofrecerá como híbrido deportivo RX 500H. El F-Sport incorpora además mejoras en la ejecución de la parrilla frontal a nivel de diseño, los faldones y los paragolpes delantero y trasero, que son exclusivos y más aerodinámicos. En el interior, todo está orientado hacia el conductor. Lexus ha desarrollado para ello el concepto de diseño Tazuna. Fue introducido por primera vez en el nuevo NX y en el RZ y ahora se ha adaptado para el nuevo RX. Tazuna es la palabra japonesa para referirse a las riendas de un caballo y se refiere al control directo al tiempo que también al control más intuitivo. En el habitáculo, las fuentes de información, como la pantalla multimedia, la pantalla de información, el infoentretenimiento, el velocímetro, etcétera, están agrupados de manera que se puede leer contenido sin apenas mover los ojos ni la cabeza. Los asientos delanteros presentan un nuevo diseño para ofrecer más accesibilidad, una sujeción mayor y una buena calefacción-ventilación. Para ofrecer también un apoyo más ergonómico y adecuado al entorno a la cintura, se ha desarrollado una forma cóncava de los laterales de los asientos. Una característica destacada del nuevo RX es que no solo los asientos, sino también el volante y el pomo de la palanca de cambios están revestidos de cuero sintético. En este caso, los clientes pueden escoger entre el color negro o el color arena. También una de las características del Lexus es la hospitalidad o motenasi. Mediante la función de selección del estado de ánimo del Lexus, los ocupantes pueden regular a su medida la iluminación ambiental del RX a partir de una paleta de hasta 64 colores. En el eje trasero disponemos de un nuevo sistema de suspensión Multilink que proporciona una mayor estabilidad y también una mayor capacidad para gestionar el superior par del motor y de estas versiones que tienen más prestaciones. Pero es que además también tenemos un sistema de tracción muy especial. Para las versiones F-Sport se controla la entrega de potencia mediante el sistema Direct4 que ya vimos en el RZ. Una nueva tecnología de control del par de tracción exclusiva del Lexus que hace que se reparta constantemente la potencia y el par entre los ejes delantero y trasero en cualquier situación de conducción. Y es que este F-Sport que ya dispone de un motor turbo de 2,4 litros y que en total entrega 371 caballos en conjunción con el sistema eléctrico es un híbrido lógicamente de alto rendimiento y para ello Lexus ha montado unos frenos más capaces en el eje delantero y también una dirección posterior dinámica que el Lexus llama DRS y que determina el ángulo óptimo de la dirección para las ruedas traseras. Puede girar hasta 5 grados. Después en la escala de potencia tenemos el híbrido enchufable con 306 caballos que puede recorrer en modo eléctrico hasta 65 kilómetros con una velocidad máxima de hasta 135 kilómetros por hora. Estos 65 kilómetros de autonomía están pendientes de homologación. Y tenemos como nivel de acceso el 350H que es el híbrido autorrecargable de 245 caballos. Luego tenemos sistemas multimedia con actividad bastante innovadores. El RX trae de serie una pantalla táctil de 14 pulgadas que es una de las más grandes de la categoría. Es una pantalla antirreflejante que cuenta con botones adicionales para acceder de forma intuitiva a funciones de uso más frecuente. Se ha conseguido que la CPU sea 3,6 veces más rápida que la del sistema actual. Además el sistema de navegación del RX ofrece servicios en la nube de serie, lógicamente cuando estén disponibles y en diferentes mercados. Y permite una sencilla integración con smartphones inalámbrica mediante Apple CarPlay y por cable a través de Android Auto. Cuenta con un cargador móvil inalámbrico que puede además cargar un 50% más rápido. Hay opciones inherentes a las versiones, a cada versión, por ejemplo la versión EVA enchufable incorporan control de nivel de carga de la batería, programación de la carga, temporalización de la carga y una aplicación que permite bloquear y desbloquear puertas, abrir el portón trasero, regular climatizador o incluso activar las luces de emergencia para encontrar el vehículo en un aparcamiento. Las versiones superiores del RX incorporan de serie un nuevo equipo de sonido Mark Levinson Premium con 21 altavoces que está desarrollado por expertos en sonido que colaboran en exclusiva con Lexus. El sistema está optimizado para la arquitectura interior del vehículo. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo RX, un diseño que Lexus denomina Tazuma y que ya vimos en el NX y en el RZ. Este vehículo, como he dicho antes, está creado con la plataforma GAK, la misma plataforma que tiene el NX y que, por lo tanto, como podéis ver, hay elementos que nos recuerdan al NX y eso para mí es bueno porque, bueno, esta es una versión muy especial del RX, un coche que se ha vendido bastante bien y que ahora viene con mejoras ostensibles. Cuadro digital, típico cuadro de Lexus que viene, bueno, pues con una serie de informaciones. No podemos enseñaros el sistema porque el coche no está, no están, los coches no están arrancados y los botones del cuadro no funcionan, pero bueno, lo probaremos más adelante. Negro piano en esta parte, aquí podemos tener el set, los preset de los ajustes del asiento. Negro piano para el botón para abrir el depósito de carburante y también para el portón del maletero, alcántara para esta zona, plástico blando para esta parte superior, cuero por esta parte, cuero blandito, el latch E que lo tenemos aquí, ya sabéis, funciona como si fuera un pulsador, abre la puerta y también con tirador, que es el tirador de emergencia, tenemos que hacerlo dos veces, una y dos y ya abriría. Tenemos los huecos de las puertas y un plástico blandito donde normalmente siempre encontramos plásticos reguleros, lo mismo que en la parte inferior, tenemos cuero, tenemos cuero blando en la zona del apoyo de las rodillas. Una consola interesante con inserciones en aluminio, con una apertura amortiguada de la zona de carga inalámbrica, conectores USB-C, USB 2.0, USB-C y USB-C aquí en este módulo que tenemos justo aquí, huecos para dejar un montón de cosas, además con goma para que no salten los diferentes elementos y veis, todo bastante lujoso. El nuevo sistema de infoentretenimiento, que tiene una pantalla de 14 pulgadas y que, bueno, pues aquí, vamos a ver si lo podemos encender, a ver, si lo podemos encender, le engañamos, ahora lo hemos encendido. Bueno, pues, ahora. Ya tenemos este sistema encendido, pero bueno, como veis, el coche no está encendido y no podemos interactuar, pero es el mismo sistema que lleva el NX, es un salto muy importante, como podéis ver, estas son las imágenes de recursos que tenemos, aquí en estas imágenes podéis ver que es un sistema ya muy capaz y, como vimos en el NX, es suficientemente importante el cambio como para que ahora se haya un sistema que está a la par con el resto de competidores. Primeras sensaciones muy buenas en estas plazas delanteras, sobre todo en esta versión F-Sport, que, como habéis visto, es uno de los, bueno, de los coches interesantes, con ese nuevo sistema híbrido, con un motor de gasolina turbo, que, bueno, nos parece fascinante, muchas ganas de probarlo. Pues aquí estamos, parte trasera, tenemos la batería justamente alojada debajo del asiento en las versiones F-Live, como este F-Sport y como el otro que hemos grabado. Aquí tenemos la posibilidad de abatir los asientos de forma eléctrica en proporción 60-40, pero, además, podemos reclinar el asiento, como podéis ver, para buscar un grado de comodidad muy, muy preciso. Voy a subirme, he puesto el asiento en mi posición de conducción, me voy a subir para que veáis cuál es el espacio disponible. Y es que este espacio es enorme, pero, para muestro un botón, he puesto a Alfonso Herrero, de kilómetro 77, justo detrás de mí, en otro Lexus RX, y como podéis ver, hay muchísimo espacio, un conductor de 1.88 con un ocupante justo detrás de 1.93, espacio a raudales. Aquí tenemos elementos de confort que hemos encontrado en otros Lexus y que tienen un grado de confort enorme, por ejemplo, climatizador, bizona, asientos, ventilados y calefactados, cargadores USB-C, un cargador, un conector suco de 230 voltios para poder cargar lo que queramos, huecos de todo tipo, muchísima calidad, estos asientos, que además son bastante deportivos, de esta versión F-Sport, tiene también una calidad brutal, de cuero, de verdad. Huecos en las puertas, también, que son muy espectaculares en cuanto a tamaño, y luego tenemos el reposabrazos, marca de la casa, que ya veis que tiene todavía el precinto de fabricación, todo con una guanterita, que además nos va a solucionar poder tener los teléfonos, mientras cargamos, situados en una zona más confortable. Tengo que decir que esta versión tiene bastante altura, fijaos que yo no tengo problemas, y que en los asientos caben perfectamente dos, incluso tres adultos, porque tenemos mucha, mucha anchura en este coche. Vamos a destacar las cortinillas, que cubren prácticamente todo el cristal, y unos acabados alucinantes. Os enseño un poquito el maletero, y ahí terminamos, porque hay de conducir, nada. Pues aquí tenemos el maletero, no tenemos los datos de capacidad de las versiones, de las diferentes versiones, pero tenemos un maletero muy bien terminado, que estará en torno a los 540 litros, que por lo menos era la capacidad que tenía la versión anterior. Vemos que tenemos unos botones eléctricos para poder abatir los asientos, en proporción 40-20-40, y que tenemos, bueno, pues mucha capacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!